La calle no juega, no juega, la calle es bien, ten cuidado con lo que tú me ganes. La calle no juega, no juega, la calle es bien, ten cuidado con lo que tú me ganes. Tú quieres ver cómo se controla a la calle, no le tengo miedo. Así que arranca que lo fumo y le miramos a todos aquellos que me quieren ver por el suelo. Tú quieres ver cómo se controla a la calle, no le tengo miedo. Así que arranca que lo fumo y le miramos a todos aquellos que me quieren ver por el suelo. Te junto a López, domina, rompiendo toda la porcina. Yo hago todo a mi modo, no importa lo que tú me digas. Es por eso que hasta la tiro con un estilo de calle. La petería no falla porque aquí estamos en falla. No sé un intenso, yo me pongo pa' esto. No pierdo tiempo, siempre cubro el dinero para que se encuentre. Quien te ve progresar, no quiere verte avanzar. Porque el envidioso le fastidia que tú lo puedas lograr. Todos tenemos problemas, por eso escribo este tema. Quiero compartir lo que he vivido con situaciones ajenas. Escucha bien cómo suena, juegas con fuego, te quemas la música y mi vicio. Como la sangre que no lo haré en mis venas. Solo como un par de socios y controlamos este negocio. Así es como se hace en los muros, se produce el dinero sucio. Tú quieres ver cómo se controla a la calle, no le tengo miedo. Así que arranca que lo fumo y le miramos a todos aquellos que me quieren ver por el suelo. Tú quieres ver cómo se controla a la calle, no le tengo miedo. Así que arranca que lo fumo y le miramos a todos aquellos que me quieren ver por el suelo. La calle no huele, no huele a la calle, tente cuidado con lo que tú me hables. La calle no huele, no huele a la calle, tente cuidado con lo que tú me hables. La calle no huele, no huele a la calle, tente cuidado con lo que tú me hables. La calle no huele, no huele, no huele a la calle, tente cuidado con lo que tú me hables. Así que arranca que lo fumo y le miramos a todos aquellos que me quieren ver por el suelo. Tú quieres ver cómo se controla a la calle, no le tengo miedo. Así que arranca que lo fumo y le miramos a todos aquellos que me quieren ver por el suelo. De corazón les agradezco a los que me han apoyado. No ha sido fácil, pero como quiera sigo avanzando. Y sé que desde arriba a pa' tú me sigues cuidando. Él es Punto López. Amén. Amén.